El Real Madrid es lo que es fundamentalmente por los logros de nuestros jugadores, en ese terreno del juego y por todos los hombres que a lo largo de nuestra historia han contribuido a que vayamos creciendo década a década. Por lo tanto, yo creo que el Tour Bernabéu representa lo que somos, representa nuestros valores y refleja lo que entre todos hemos conseguido. Miles de personas vienen aquí cada día de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, con diferentes lenguas y sinceramente es un orgullo para nosotros comprobar cómo se emocionan compartiendo con nosotros la historia del Real Madrid. En el mundo del deporte estamos hablando de ligas, estamos hablando de clubes, de deportistas, de estrellas, de aficionados. Aficionados que siguen con pasión este deporte y que estos aficionados cada vez más y más son nativos digitales, son más sociales, más móviles. Entonces, a través del uso de tecnologías como Microsoft, poder ofrecer nuevas experiencias, nuevas vivencias y la posibilidad de que esa pasión la vivan, estén donde estén. www.microsoft.com 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 www.microsoft.com